¿Qué significa soñar con desnudos? La desnudez ha sido algo pago en todas las sociedades, aún más en aquellas donde la cultura ha hecho que la desnudez se convierta en algo prohibido, que no se debe hacer, incluso hasta pornográfico. Pero realmente ¿qué significa cuando se sueña que se está desnudo o que alguien más está desnudo? Te lo explicamos a continuación. Este tipo de sueño se puede dar cuando comienzas una nueva relación o una nueva etapa en la vida, ya que está vinculado a que te sientes inseguro de cierta manera. También si en el sueño la gente te ve desnudo pero no le prestan atención pero tú por el contrario te sientes intimidado o inhibido tiene que ver con tu parte sexual. Si durante el sueño no nos sentimos inquietos ni avergonzados son frecuentes en personas confiados en sí mismos. Como siempre hemos dicho, los sueños hay que saberlos interpretar y poder detectar en ellos las variables que permitan entender en su totalidad todo. Los sueños deben ser entendidos como parte de todo el contexto y tomando en cuenta también las situaciones que se nos presentan en el día a día porque esto también tendrá un peso importante a la hora de soñar. Si te gustó el vídeo dale pulgar arriba y comparte este vídeo con tus amigos y conocidos a través de las redes sociales.